Música Hola a todos, bienvenidos otra semana más al canal Hoy vamos a hacer un helado que también es muy muy fácil Ya se me acaban las vacaciones, así que vamos al lío Vamos a hacer un helado de Marshmallow También conocido en España como la de Nube Es un helado fácil de hacer, muy rico Y ya veréis que prontito lo hacemos O que luego congelando se tarda un poquito más Bueno, para este helado necesitaremos los Marshmallow Un poco de leche condensada Leche, leche entera, al ser posible Y nata La nata la vamos a tener en la nevera hasta el momento de montarla Porque es mejor tenerla en la nevera Porque así se nos montará más fácil Bueno, pues entonces, ahora lo que vamos a hacer Es poner una olla a calentar, la tengo a fuego lento Para que no se nos caliente mucho Y vamos a echarle un vaso de leche entera Lo que vienen siendo 200 mililitros Porque el vaso tiene 200 mililitros Le echamos el vaso Y le vamos a añadir un chorrito de leche condensada Esto es más al gusto Podéis añadir un poquito más, un poquito menos Pero tampoco os paséis mucho Porque con el Marshmallow ya es dulce Ahí un poquito Bien Bueno, ahora lo que vamos a hacer es coger unos cuantos más mallows Y se los vamos a ir añadiendo Porque lo que tenemos que hacer es derretirlos con la leche Un buen puñal Si vemos que luego nos falta más, pues le añadiremos más Pero de momento con este poquito que he echado Y contándolos serán Unos 20 más mallows Bueno, ya está empezando a derretirse Así que lo tenéis que mover todo el rato Bueno, ya tengo todo deshecho Así que ya lo voy a apartar de fuego Alguno queda que otro Pero lo voy a apartar Porque si no se sube mucho Y vamos a dejar que se nos enfríe A temperatura ambiente Y una vez que esté frío Montamos la nata para que lo podamos integrar todo Bueno, ahora con la nata fría Veis que está fría Así que cuando se quede fría Se nota porque se espesa mucho La vamos a montar Así que la echamos aquí en un recipiente Para poder montarla Vamos a ocurrirlo bien Es medio litro de nata 500 mililitros, medio litro de nata Ahí Y vamos a montarla Esta parte es la que menos me gusta Porque salpico todo Bueno, ya la tengo montada No hace falta darle más Porque si no se nos podría hacer mantequilla Con este poquito nos vale Bueno, ahora lo que voy a hacer Es echarle colorante Esto ya es opcional Yo le voy a echar Porque quiero que quede con un color Más tirando al azul Así que se lo voy a echar Lo vamos a remover Porque aquí el helado de pitufo El de nube es azul Entonces como lo quiero azul Le voy a echar bien de colorante Pues que luego al echar la nata Siempre aclara un poco Ya está Es colorante alimentario Esto como bien he dicho Es opcional Si queréis lo echáis Si no, no hace falta No hay problema Se lo vamos a echar Y lo vamos a remover Y ahora lo que vamos a hacer Es integrar la nata aquí mismo Vale, pues voy a ello Ya cojo la nata Y la voy integrando aquí Lo voy a echar un poco Ahí Lo vamos moviendo Así Intentando no bajarlo mucho Que si no baja un poco No pasa nada Le vamos a añadir más Ahí Pero contra más cuerpo tenga Más textura tendrá Más cremoso quedará Así que siempre hay que intentar Que se baje lo menos posible Así terminamos este delicioso helado De nube O más malo Lo podéis llamar como queráis Cuando hacen los helados Por ejemplo Se suele usar azúcar invertido Puede ser miel Sirope de arce Yo no lo he echado No hace falta Tiene mucha grasa Este helado Entonces al tener mucha grasa No cristaliza tanto Otra cosa también que voy a decir Antes lo hacía en heladera Ahora ya los estoy haciendo manual Porque la heladera se me ha roto Lo que hay que hacer es Dejarlo unas 6 horas Y sacarlo cada hora Y removerlo Siempre lo tenéis que hacer así Para que no queden cristales Y quede más cremoso el helado Bueno y ahora ya Lo único que nos queda Es echarlo en un recipiente Ahí lo vamos a echar Este recipiente Lo tenía de otro lado Así que me ha venido de maravilla Es de un litro Por eso es que tiene un litro Porque el helado que hemos hecho justo Es de un litro Así que ahora ya lo tapamos Y al congelador Como bien he dicho Lo iremos sacando cada hora Para removerlo Una hora lo saco Lo remuevo Otra hora lo saco Lo remuevo Eso ya no lo voy a grabar Porque son mucho tiempo Son unas 6 horas Más o menos lo que tiene que estar Y en el momento que esté ya Lo justo para poder usarlo Ya lo voy a abrir Pero en verdad Lo suyo sería Que lo dejarais de un día para otro Y luego antes de comerlo Lo sacarais un ratito Nada, unos 5 minutos o así Para que se ablande un poquito más Y ya podáis hacer uso de él Bueno aquí ya tenemos Nuestro lado de nube Que antes lo he abierto Para que no se quede la tapa pegada Y poder abrirlo mejor Mirad Parece que ya está comprado Y ahora ya solo nos quedaría Pues servirnos el helado en la copa Entonces lo cogemos Pillamos un buen puño de helado Y nos echamos pues la cantidad que queramos Ahí Y ya tenemos nuestro lado De nube Ok Chau.